The tarp and their archetypes have been maybe my main tool for me to understand for 30 years. Para entender y ayudar a otros a hacerlo también en este viaje llamado ciudad. To understand and to help others to understand this journey called life. Y hoy os quisiera hablaros de este libro sin palabras, solo con símbolos, con ilustraciones que diseñaron nuestros antepasados basados, y repito, en la observación. And today I want to talk about this book without words, only symbols that were designed by our ancestors, again, only based on observation. Usaremos como ejemplo válido dos grandes paletas de este conjunto de 22 cartas. We use two couples used in this group of 22 cartas. O sea, aquí los tenemos, cuatro arquetipos. We have four archetypes, denominados, cult, el mal, carta número uno, the wizard, carta número uno, la sacerdotisa, carta número dos, the priestess, carta número dos, el diablo, carta número quince, the devil, carta número fifteenth, y la templanza, carta número catorce. El entendimiento de ellas y su mensaje revelador nos ayudarán en la búsqueda de la paz interior. And the understanding of this revealing message will help us understand this search for peace. Quiero que observéis al malo, primera carta a mi derecha. I want you to observe the wizard, the first card on the right. Libre, flamante, recién nacido. Shining and free, it's like a new world. Y consciente de su ser. Aware of his own being. El mago es el sabernos, el despertar la vida. The wizard is the know of us, the awakening to life. Y ver cuantas herramientas disponemos. And to see how, how many tools we can, we have. Para gestionarnos entre y ante los demás. To manage ourselves for others and for ourselves. Esos llamamientos son, la emoción, el chingaliz. These tools are, are an emotion if you see a chalice. La idea, un palo encendido. The idea, there's a, um, light, uh, a stick with, uh, light. La acción, una espada. Action, there's a sword. Y la materialización, los oros, un pentagon. The materialization, the goals, it's a pentagon. El mago es el ánimos. The wizard is the ánimos. La conciencia. Consciencia. Consciencia. La conciencia del sabernos. The consciousness of aware of us. Es ese lugar que sabemos donde formamos parte de una posición de intermediarios entre lo divino y lo humano. This is a place that we are in the, like, intermediary between the divine and the human. But for it to be a whole. Su complemento, su pareja sagrada, es la carta número dos, o sea, la sacerdotisa, que veréis, en tercer lugar. The complement is, uh, the other part, the card number two, that is the priestess, that is the number two card. Porque así como el mago es externo y evidente, ella es interna y muy profundada. La sacerdotisa es el ánimo. Y nos hace mirar brutalmente hacia adentro. Es nuestra intimidad. La sacerdotisa es entender que aun siendo un todo, con todos, también somos únicos e individuales. El entendimiento de ambos nos hace grandes. El entendimiento de ambos nos hace grandes. El entendimiento de todos nos hace grandes. pero si lo máximo comprensible voy a hablar de otra gran pareja otra gran pareja del tarot las dos cartas que acompañan la del caos llamado Diablo y la de la Calma llamada Templar nuestro querido pequeño y atormentador Diablo little and tormenting Diablo de él nace el deseo from him our desire is born passion tormento y el éxtasis bebe a veces el amor drinks sometimes from love y a veces se convierte en odio and sometimes he becomes hate nos atrapa, nos limita, nos complica Él sí que con su sombra nos puede quitar o dar la paz porque amigos el Diablo le da poder a lo externo porque amigos el Diablo le da poder a lo externo nos hace víctimas del motivo, del objeto it makes us victim of the motive of the object llámese idea, sexo, pertenencia Pueden llamarlo idea, sex, belonging, posesión, adicción, posesión, adicción. ¿Por qué el diablo tiene cadenas? Porque el diablo tiene cadenas. Esos cuernos. Y esa apariencia, incluso genital. La apariencia genital. ¿Puedes verlas? Y la paz solo la condiciona a tener y controlar el motivo y deseo. Claro, si él nos ama, estamos en paz. Si él nos abandona, estamos en caos. Si él nos abandona, estamos en caos. Pero, amigos míos, un arquetipo, una carta aparentemente sin tanto protagonismo viene a liberarnos. Y es la carta restante. Y esa es la última carta. La última llamada parte o templanza. ¿Qué hace la carta de la venta? ¿Qué hace la carta de la venta? El autoconocimiento de esa carta que nos otorga. El autoconocimiento de esa carta que nos otorga. Pues que deshace la palabra. Y escucharme bien. Nos ayuda a aprender. El divino arte del equilibrio. Y nos ayuda a aprender la arte divina del equilibrio y el balance. La templanza no renuncia a ser quienes somos, seres humanos. La templanza no renuncia a ser quienes somos, seres humanos. Pero nos permite aprender a usar lo dicho, el equilibrio. La ductilidad. La ductilidad. Nos conduce a la conclusión que somos magos como el ánima. Únicos, como dice la sacerdotisa. Uniques, like the priestess said. Precios de locuras atrapantes caóticas. We are caught in this craziness and chaotic craziness. Con evidencia el diablo. De los magníficos a la hora de conocernos y reconducirnos. Llevándonos a la calma. Taking us to calm. A la serenidad. To serenity. Al autoconocimiento. Self-knowledge. Al control. To control. De la paz interior. Of inner peace. No hace falta ser excelente siempre. It doesn't require for us to be excellent all the time. But we get to know ourselves. The archetypes of the tarot. Generados por la observación de nuestros antepasados. Generated by the observation of our ancestors. Son sabias herramientas. They are wisdom tools. Para entreternos. To help us to understand ourselves. Amarnos. To love ourselves. Aceptarnos. To accept ourselves. Y acceder. And to reach. A la intangible pero mágica y divina. To be intangible but magical and divine. Mística llamada paz. Mystic called peace. Os animo. A que os sirvan de espejo. I encourage you that this can serve you as mirrors. Cuando las perificéis. Cuando you precise them. As cartas del tarot. Esos símbolos antiquísimos. Fueron creados para ser usados por todos vosotros. Gracias. las tarjetas que se han creado para usar en cualquier momento. Gracias.